Buenos días, mi nombre es José Iván Montoya Nado, profesor de la asignatura pastos y forrajes de zootecnia, una materia que se cursa en cuarto semestre. Tenemos aquí entonces al frente a los estudiantes realizando cada una de las labores que se realizan durante todo el semestre. Cada grupo de estudiantes debe tener una especie forrajera, la debe cuidar, la debe mantener con todo su proceso de desarrollo, la debe fertilizar, debe hacer unos procesos de crecimiento de la planta con un forrajímetro, debe determinar el crecimiento de la planta, qué cantidad de nutrientes debe tener la planta y qué calidad de nutrientes y qué calidad de planta es. Cada uno de los estudiantes tiene entre 20 a 30 gramíneas y entre 20 a 30 árboles forrajeros que debe mantener durante el semestre, al final del semestre esos árboles y esas gramíneas pues se les da uso a los animales de la granja. Cada uno de ellos realiza una actividad de siembra y realiza todo el movimiento del nombre científico, la temperatura de la planta, la calidad de la planta y sobre todo en qué sitio se va a desarrollar esa planta. O sea que el estudiante sale con las habilidades de determinar qué planta o qué pasto es necesario para el clima cálido, trópico bajo, trópico medio y trópico alto. Bueno pues la verdad nosotros acá en la materia de pastos y forrajes tenemos una era, el profesor nos destinó un espacio en el cual nos entregó unas especies forrajeras entre gramíneas, leguminosas para hacerle todo el proceso desde su siembra hasta mirar su óptimo rebrote y así poder hacer un aforo pertinente con este forrajímetro, poder analizar la producción de biomasa por metro cuadrado. Pienso que es una actividad muy importante porque nosotros como zootecnistas tenemos el rol de la alimentación y la nutrición de los rumiantes y de los herbívoros y esto es una muy buena opción para realizar esta actividad, ya que conocemos nuevas especies, el método de siembra y sus respectivas podas. Pues en esta clase de pastos y forrajes tenemos la oportunidad de realizar las prácticas y conocer pues los diferentes pastos que tenemos de los diferentes climas, si tenemos de clima cálido, medio, frío, diferenciamos las gramíneas, las leguminosas, los forrajes, árboles forrajeros y pues entre otros.